y hay un 2 se relojó un placer placer ahí en el chat para poder tener más gente aquí acompañándonos el día de hoy Buenas gente los conocen ya Grafasoftwin, un jugador que ha estado siempre aquí con nosotros, acompañándonos con su mi brawler, PSHB2 con su siempre constante Olimar, que hace uno de sus personajes que le ha permitido rakear hasta la estúpida de lo que viene a ser la comunidad de flash competitivos chiles Vamos a ver como están preparando los jugadores, ya estamos listos y preparados porque nos vamos al primer juego de este top 8 entre Raff vs HB2 como está el lugar del enfrentamiento y nos vamos directamente porque en estos momentos, uuuh muy bien con ese OP Raff está haciendo un buen trabajo marcando el ritmo de las primeras peleas en la otra vez metiendo bastante daño, llevamos en 43% eso es bastante efectivo vamos con ese Bucker ahora 70%, que buen OP Smash para seguir aumentando el daño esperando contra los comunes en 3 vamos con el JAB lo que ha dado un Smash por parte de HB2 para hacer el descuento cuando nuevamente un golpe uuuh buscarlo con el OP Smash termina estudiando bastante bien el OP Smash de HB2 para castigarlo justo con el upper en estos momentos HB2 ha hecho muy buen trabajo para igualar el marcador e incluso superarlo en estos momentos vemos a Rappel eliminando un Pikmik blanco sacándoselo de encima de la tarde compilado buscando con los Bucker los upper uuuh atención OP Smash estaba full cargado termina soltando muy pronto Rappel el escudo y termina siendo castigado muy bien por parte de HB2 que acaba de asegurar el primer match de ventaja pero estamos ahí un poquito tomeando bastante bien uuuh que buen backer por parte de Rappel quiere cerrar de eliminarlo lo más posible Rappel está haciendo un muy buen trabajo lo está esperando pacientemente no lo tenemos este como parte de HB2 y este va a ser la stock por parte de HB2 Rappel igual el marcador 2 a 2 0% y empezamos rápidamente la segunda parte y es en estos momentos Rappel quien abre el marcador con este del con 5% uuuh cuidado ahí con la patada olímpica jugando bastante lejos serie de upper que meten bastante daño en este momento los porcentajes de Rappel en fin mira amarillo el de electricidad el que está haciendo un poquito más de daño vamos con ese H-Attack siendo el mago el que hace interceptarlo por su parte HB2 nuevamente el segundo H-Attack por parte de Rappel quien está haciendo un muy buen trabajo lo es pasar bastante bien que buen grab obvio que no conecta vamos con el down smash que castiga bastante bien damos el grab hacia afuera en estos momentos 65-73 todavía ventaja para mi amigo el Rappel que está haciendo un muy buen trabajo en estos momentos los porcentajes de HB2 Pablo todavía buscando el zoneo quiere racker todavía esos porcentajes está muy lejos de esos porcentajes de letalidad que tanto le acomodan muy buen forward smash para sacárselo de encima desde el fin gana la posición que buen first logra conectarse lo va a llevar rápidamente en estos momentos HB2 se pone a la cabeza 89% a 0% su top de ventaja Rappel está haciendo un muy buen trabajo para alejarlo porque quiere rematarlo perfecto el up smash que alcanza a conectar el Rappel se lo acaba de llevar en estos momentos última stop para ambos competidores 0% situación increíblemente igualada del embargo está haciendo un muy buen trabajo HB2 está sumando bastante porcentaje va en 54-64 muy buenas conversiones alcanza a recomponarse Rappel que quiere acercarse a como de lugar sin embargo no está logrando entrar no está logrando conectar tenemos el primer ataque tenemos un Ferd estamos empezando a hacer los encuentros por parte del Rappel with a net down tilt vamos con este Ferd y quedó perfectamente con ese dash attack vamos igualando los porcentajes a poquitito nuevamente dash attack buscando con el backer quería arrebatarlo sin embargo se le escapa por los pelos HB2 sobrevive para contarlo se acerca de a poquitito Rappel está acercando está acercando a distancia como de lugar vamos muy bien con ese dash attack despasea rápidamente HB2 se está en una situación muy complicada es el que está perdiendo la posición Rappel lo espera pacientemente conecta muy bien ese backer si lo están descargando a su favor tiene que limitar los pigmen para hacer un poquito más de tamaño el backer que conecta con el pigmen sin embargo el débil le permite sobrevivir todavía a Rappel Sophie se saca el backer de nuevo y el segundo backer se lo va a llevar en estos momentos HB2 se hace con la primera victoria un buen primer juego creo que por un momento que Rappel se lo iba a llevar Sophie hace un muy buen trabajo lo seguimos ahí a nada vamos ya al segundo juego entre Rappel y HB2 veamos que procede nuevamente nos vamos con el stadium 2 y rápidamente es Rappel quien abre el marcador con ese dash attack a Fer muy buena conversión para abrir rápidamente el marcador quien se deshace rápidamente con Fimi de nuevo eso no le parece gracioso a HB2 quien ya lo está castigando bastante bien ese doble grab ha sido muy efectivo ese driving kick va a ser un poquito de descuento que bueno está muy mal potesionado HB2 y se lo aprovecha bastante bien vamos con ese dash attack nos pasea quiere buscar el backer y quiere conectar ese backer y el marcador lo consigue el HB2 se logra ingresar sin problemas vamos con un Pikmin el de agua está metiendo bastante daño sonriendo muy bien con ese Pikmin y morado en este momento Rafael que está con 91% de daño vamos con el eléctrico vamos con el morado queda corto con ese forward de marcha Rafael le está muy bien castigado por parte de HB2 sin embargo Rafael no se va a dar por vencido todavía a pesar de que tenga la desventaja todavía puede rematarlo en dos conversiones más no tiene nada pero no consigue el backer es el que tiene la posición Rafael quiere hacer el scarding de subida lo está esperando pacientemente tenemos ese grab vamos hasta afuera nuevamente resiteando la posición es el que gana la situación ese uptick que no alcanza a conectar hay que verlo se va buscando ahí de poquito los recursos no quiere aligerar carga todavía está esperando que explote hasta poquitito para seguir requiando un poquito más de daño ya tenemos el agua haciendo descargos y el backer no va a rematar en estos momentos HB2 asegura la primera stop Pablo con 122% está excluyendo todas las avanzadas por parte de something sin embargo Rafael todavía está haciendo un juego de trabajo tratando de soñarlo tratando de ejercitar todavía esta versión un gozo fin no alcanza a ser castigado por parte HB2 something por su parte quiere rematar acómoda el ward con el barrio al pigmin morado sin embargo no hay castigo la de cada poquitito que bueno ahí el soñado por parte de HB2 quiere buscar el grab no lo consigue que buen daño y el uptick y el uptick se termina leyendo cuando se iba a levantar sin ningún problema en estos momentos Rafael se encarga del stock de ventaja con 61% un buen daño por parte del HB2 ha rackeado bastante sin embargo atención está empezando a conectar vamos con ese suplex lo espera pacientemente salta que buen backer termina conectando hay que eliminar esos pigmin encima suyo Rafael ya está en 82% porcentajes igualadísimos ahora de poquitito Rafael que le está haciendo la ventaja cuidado con esos smash no alcanza a cuidar a tiempo HB2 y lo castiga soberbiamente uu atención que ahora es Rafael quien gana la posición 107% es el porcentaje de HB2 buscando el backer no lo consigue no espera pacientemente el HB2 lo escuda sin problemas que one affair con el pigmin morado tiene dos en su poder cualquier intercambio con estos podrían representar la primera stock y la stock de ventaja a favor del HB2 buscando el downer no lo consigue no es pasada sin ningún problema uu que buena paciencia por parte de Rafael el backer que finalmente conecta tiene que esperar pacientemente algunos de los intentos de ingreso por parte del HB2 ahí tenemos entrada backtrow no son de Scardy nuevamente a su favor pero pacientemente cual va a ser el ingreso lo termina ingresando uu que no conecta no hay castigo por parte de HB2 sin embargo ahí está para que por parte de Rafael finalmente se lo lleva en estos momentos se pone la cabeza vamos nuevamente buscando unos priming porque en estos momentos es HB2 que quiere sacar su stock de ventaja lo está haciendo bastante bien jugando requiere un poquitino más de daño probablemente 20% más es un gran es todo lo que requeriría para eliminar el stock de Rafael Rafa por su parte que está haciendo un muy buen HB2 le está haciendo una opción bastante impresionante que buena serie de jab vamos hacia fuera nuevamente es Rafael quien está jugando en su juego es el quien está en la situación cómoda que buen Dauntil a Fer en estos momentos le están metiendo bastante daño 76% el club se llega a perder la stock de ventaja la ha capitalizado bastante bien jugando con los jab no alcanza a conectarlo el segundo hacia el casa tenemos un esquive mal dado y en estos momentos HB2 pierde el stock y Rafael igual el marcador vamos uno a uno vamos a ver queremos un pequeño cambio de stage porque en este momento Smash Battlefield Babyfield que es para hacer el stage de el desempate temporal uno de los jugadores uno de los jugadores se pondrá en la cabeza así o si en este tercer juego gente así que vamos a ver quien va a luchar más por esa pequeña en la desempateca y en estos momentos HB2 quien ya está empezando a marcar el ritmo de la pelea con ese Pikmin ya vamos 2% nada muy sobre el río todavía sin embargo ese Upbeat termina conectando bastante efectivo todavía vamos 2 a 14 en estos momentos 30% muy bien con ese Perk que se va a conectar vamos con ese Dash Attack por su parte Rafael que termina conectando que bueno el nerd está haciendo mucha presión por su parte Rafael HB2 está teniendo muchos problemas para poder ingresar que bueno el parry al ferro de HB2 nuevamente forward tilt de verdad HB2 no puede ingresar no puede ganar la posición finalmente ha logrado su Dash Piece en el Stage sin embargo Rafael no se le quiere permitir no quiere dejar dejar más por ninguna circunstancia que Explorer está dentro del centro del Stage finalmente nuevas buenas conversiones por parte de HB2 ya vamos rackeando el 74% contra Rafael Rafael por su bate que tendrán tal vez 2 conversiones más para poder llevárselo pues se va a que pudo haber sido peligroso claramente el Faker quiere cazarlo a como dé lugar vamos con ese Dash Ataque muy efectivo uh si lo son de Chikardi casi se lo lleva a sacar la Blanson y así vamos mal después de haber le tocado el escudo con el 75% Rafes se asegura con el primer stock volvemos nuevamente al juego neutral que buen grab por parte de HB2 tratando de buscar el posicionamiento nuevamente vamos con el Soneo tenemos que empezar a conectar esos pinnings por su parte Rafael ha sido muy buen gato sacándoselo de encima sabe muy bien que no tiene que permitir que se le raquee está funcionando bastante bien que buscarlo quiere agarrarlo a como dé lugar le está costando mucho poder ingresar frente a la defensa de HB2 ha sido dado por su parte cómodamente siguiendo en el Soneo muy bien entender a Attack le puso un poquito más el descuento no lo consigue por parte de HB2 es el que gana la posicion este Raid King le permite ingresar nuevamente a Rafes muy buen Nel por parte de Rafes en este momento para que se nueve en los pinnings primero ahí está el Fert demoledor con el pinnings morado en este momento HB2 le ha metido bastante daño vamos con este Aper nuevamente con el pinnings morado se lo va a llevar en este momento ambos jugadores tienen igualdad de stock sin embargo los porcentajes aún tienen la victoria por su parte Rafael Rafael estudiando bastante bien no tiene por qué luchar todavía todavía tiene la ventaja jugando el Down Smash tenemos castigo por parte de HB2 jugando en el Down Throw vamos nuevamente con la serie de Knuckle B vamos entramiando muy bien a sus pinnings ahora en estos momentos HB2 casi tenía la ventaja por un par de segundos está cortando muy bien la distancia que conecta que finalmente le entrega la ventaja porcentual mínima todavía cuidado con ese Dachatack por parte de Rafe que hace un muy buen daño un buen daño que bueno el feo por parte de HB2 que está achicando muy bien la cancha quiere seguir ganando la posición quiere llevárselo cómodo del lugar de muy bien que se banque con el pinnings morado puede ser decisivo sin embargo Dachatack en estos momentos Rafael tratando de eliminar ese pinnings morado tenemos uno menos fuera en estos momentos HB2 se cae con el último pero no importa porque se banque conecta y a pesar de que los porcentajes están a su contra Rafael se pone a la cabeza con un Storm se usan de despechicar en el favor de HB2 un par de conclusiones podrían rematar la Storm en este momento de Rafael eso lo sabe perfectamente y vamos nuevamente capitalizando muy bien la Storm que buen daño el que termina conectar la HB2 creo que esto se lo puede llevar con ese grab creo que no es suficiente probablemente en segundos si lo va a poder rematar en este momento en este momento vamos a 156 versus 52 Rafa por su parte tratando conectada no de entrar dentro de la esfera defensa de HB2 HB2 que de verdad no le queda cañón quieta forward smash por parte de HB2 tenemos la stock de ventaja fuera para Rafa que en estos momentos tiene la ventaja todavía 73% se le mete bastante daño off smash para atacar se sirve a priming a HB2 está esperando pacientemente se lo hacen deschicarle a su favor se le den ya se los da situación muy complicada en este momento HB2 se los que quiere reingresar tiene un priming morado todavía lo conserva a pesar de que no ha tratado de liberar carga lo ha perdido en este momento Rafael lo termina ejecutando tiene que volver a como dé lugar hubo en el nerd por parte de HB2 para poder asegurarse una pequeña ventana vamos a unir nuevamente con los priming atención el nerd por parte de Rafael que finalmente saca encima a HB2 hubo atención se esquiva en el aire puede haber sido peligroso le puede haber costado la jugada en este momento a Rafe Rafael por su parte que está teniendo muchos problemas para poder rematar el Stug porque sabe que un backend podría llevárselo por su parte tampoco que descargue que lo sonera cómodamente tenemos un priming nuevamente que conecta no es suficiente para rematarlo tenemos el grab atención tenemos la jugada puede ser esta la decisiva está esperando pacientemente Dautic que termina conectando sin embargo está demasiado lastimado termina volando bastante lejos cae con el sender termina soltando el escudo por su parte Rafe HB2 todavía vive unos segundos más muy bien el baguette que termina conectando ese offsmash con el priming morado puede haber sido peligroso vamos de un poquitito soleando tenemos que seguir llamando refuerzo el rojo que termina conectando se lo elimina rápidamente Rafa sabe muy bien Rafa sabe muy bien cómo lidiar con esos pigmies que bueno el smash que termina conectando por su parte HB2 Rafa todavía sin poder ingresar todavía le está costando mucho ahí está se lo va a llevar después de casi 170% finalmente Rafa se pone en la cabeza con el tercer juego 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 5 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 10 8 10 9 10 10 10 11 11 10 11 12 12 12 13 13 13 16 16 Graff no aprovecha de esos pequeños frames de invencibilidad, Sinemago cae muy bien crecer en él, que es el que gana la posibilidad nuevamente Rafael, lo espera recientemente, su frame no lo consigue, Nerf por HB2 que le da la ventana para regresar al stage, 4-0 un poco grande, nuevamente no lo consigue, ahí va nuevamente el Pikmin en blanco que no alcanza a conectar, el back se lo va a llevar sin ningún problema, efectivamente Rafael ya segura la primera stock de este cuarto juego, y se pone en la cabeza, Sinemago está un porcentaje peligroso, un grab por parte de HB2 podría sacarle el stock de ventaja, sin embargo ahí está nuevamente Rafael, está marcando un buen arribo, atención, muy buena intención por parte de HB2, le acaba de sacar el stock de ventaja a Rafael rápidamente, y no tenemos mucho que aprovechar, en este momento solamente el 13% y la serie ya para empezar a acumular un poquito más, que bueno el parria of smash, vamos nuevamente a la serie en DERS, ahora viene el dash, selección de Skyrd, muy bien a su favor, Sinemago, que bueno el FB por parte de HB2 para sacárselo encima, 40% esa es la diferencia, ahora un poquitito más, son unos 50, nuevamente gran por parte de Rafael, lo vamos para afuera, porque en este momento es él quien protege, el dash, que de vaco se les ama entre los dedos a HB2, que logramos nuevamente reincorporarse al stage, vamos requeando, vamos descompeando muy bien esos Pikmin, teniendo bastante daño, y esto es que tenemos Pikmin morado, pero tengo que hacer la situación de escribir nuevamente a favor de Rafael, que es un juego cómodo, le va a dotar un tilt para sacárselo encima, un neutral, y se lo va a llevar encima de la plataforma, en este momento Rafael asegura una segunda stock y con 48%, mucha, mucha ventaja todavía, Bachelet 2 va a tener que hacer un muy buen trabajo para poder sacárselo la stock de ventaja, pero algo que de hecho está haciendo muy bien, 99% lo está llevando a porcentaje rojo, hablando de que está haciendo un muy buen trabajo en los porcentajes, uh, alcanza a spastear muy bien ese agarre, y va a terminar siendo un suple, ya vamos a decir los 36%, y con ese forward smash, rápidamente HB2, saca ese stock de ventaja, última stock para ambos jugadores, 27 a 5%, y ahora es la avanzada por parte de Rafael, sin embargo el daño, da un smash, no conecta por parte HB2, muy buena app till critica para poder meter un poco más de daño, vamos a 63% al 15%, como que se viene el touch attack, a Aper que conectan bastante bien, muy buenas conversiones, vamos al 90%, lo está haciendo bastante bien, cuidado ese up smash, y luego el up smash de Rafael, es el que conecta, es el quien gana la posición nuevamente, quiere hacerse el Pikmin, nuevamente un parry, y se lo va a llevar ese up smash al parry, al Pikmin morado, le asegura el siguiente cupo, de luchar cuartos de final, a Rafael, Rafael que lo podemos avanzar sin ningún problema.